Amigo, te has oído de repente Ay, amigo, tu presencia sigue aquí presente Ay, amigo, en las buenas y en las malas Amigo, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Amigo, amigo, en las buenas y en las malas Amigo, 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 nos volveremos a ver Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver En el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza Durán para siempre Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Oye, que no se puede llenar Con la llegada de otro amigo Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Te recordaremos Todos tus amigos Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Amigo mío Estarás en la memoria De tus seres queridos ¡Adiós! Amigo mío ¡Adiós! 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 Música Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío Tú te has ido de repente y tu presencia sigue aquí presente Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, amigo mío El amor y la fe y la esperanza duran para siempre Música Música Nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, nos volveremos a ver Nos volveremos a ver en el paraíso Donde el amor y la fe y la esperanza duran para siempre Música 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 Música